Vamos a enlazarnos hasta Guanajuato con Carmen Pizano para tener rápidamente un panorama de lo que se espera esta tarde en unas horas más, en tres horas a las seis de la tarde con el debate de los candidatos a gobernador, el primero de esta elección. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí corriendo de un lado para otro. Está terminando la sesión de pleno y pues ya nos vamos a trasladar aquí con compañeros Carmen Martínez y con José Placencia al Instituto Electoral porque si bien el debate... Pero coman antes, ¿eh? ¿Mandé? Coman antes. Ah, sí. Luego aguantar tantos rollos con el estómago vacío hace daño. Sí, ¿verdad? Sí, 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 por favor. Es una orden. Ah, perfecto. La acataremos a cabalito. Pocas expectativas, Carmen, en que el formato del debate resulte atractivo, que permita conocer más a fondo a los candidatos, que haya preguntas interesantes. Parece que en Guanajuato se decantaron por un aburridísimo formato de hace 20 años. Sí, Arnold, no, porque, mira, se aprobó en Consejo General los lineamientos o las reglas generales para los 70 debates que va a organizar el Instituto Electoral. Debo recordar, son dos a la gubernatura, 46 para cada uno de los ayuntamientos y 22 por los distritos locales. Se establecieron reglas generales. Sin embargo, ya el formato, los datos finos de cómo iba a ser esta interacción se hizo solamente en la Comisión de Debates, Comisión Especial de Debates, que la preside Antonio Ortiz. Hasta apenas hace dos días nos daban los detalles de cómo iba a estar este formato. Ellos aseguran que es similar al que se manejó en el primer debate presidencial organizado por el INE, pero con la única diferencia, que me parece a mí, fue la más atractiva en el debate presidencial, que eran las preguntas personalizadas. Hechas por periodistas. Exactamente. Además, con plena libertad. Y a cada uno, dependiendo de lo que la sociedad le venía señalando, ¿no? A un bronco que había llegado a la boleta en medio de señalamientos de falsificación de firmas para la candidatura independiente. En fin, aquí en Guanajuato no se va a realizar porque los consejeros de esta Comisión Especial, te recuerdo quiénes son, Antonio Ortiz, Sandra Liliana Prieto de León, Luis Miguel Rionda, Indira Rodríguez y, se me escapa, Beatriz Tobar, ellos decidieron que no se van a hacer porque pudieran resultar agresivas para los candidatos. Entonces, no va a haber preguntas personalizadas. Ellos comentaban también que se abrió a consulta ciudadana qué preguntas se le harían a los candidatos. Habían llegado alrededor de 200 cuestionamientos por parte de la sociedad, pero ellos todavía en comisión... ¿Y por qué filtro? ¿Quién filtra eso? ¿Mande? ¿Quién filtra esas 200 preguntas? Que no se van a poder hacer todas, ¿no? Mira, ellos decían que de estas 200 preguntas, como Comisión Especial de Debates, se iban a realizar para que no se les fuera alguna agresión. ¿Y esto es subjetivo hasta el extremo? ¿Qué puede considerar agresivo o no un burócrata, un funcionario que está cuidando su chamba? Exactamente. Y ya después de las que queden seleccionadas... Es muy agresivo que pregunte sobre la corrupción, sobre las fundaciones de Gerardo Sánchez. Entonces, que le pregunten a Margarita Zavala que si está acuerdo con los matrimonios del mismo sexo, la adopción por parejas del mismo sexo. Alguien puede decir, eso es muy agresivo, ¿no? O los departamentos de López Obrador, etcétera, ¿no? La bodega de mí, digo, de Anaya, perdón. Todo eso que, por ejemplo, en el debate presidencial nos dejó ver a los candidatos y hacer nuestra opinión, ¿no? Como ciudadanos de estos temas, pudiéramos llamarlo álgidos de cada uno y que finalmente fue lo que abonó en el debate presidencial. Bueno, pues es que queda completamente despartado y se van a meter a tómbola dependiendo de los temas que se van a tratar. Entonces, de esa tómbola se van a estar sacando los posicionamientos que la moderadora y el moderador van a realizar. Te recuerdo que la moderadora es Elisa Alany. Una espléndida periodista, ¿eh? Ajá. Elisa Alany, a mí me gustan mucho sus videocolumnas, sus artículos, sus intervenciones, pero no la van a dejar preguntar. Así que, ¿qué nos ganamos? No, dice que las únicas preguntas que pueden hacer los moderadores es si para ellos no quedó claro el cuestionamiento o la respuesta que se dio a un cuestionamiento. Pueden profundizar sobre ese cuestionamiento, pero no hacer preguntas personalizadas. Y el otro es Leonardo Valdés Nudita, ex consejero, ex presidente del ya extinto IFE, que ahora es el Instituto Nacional Electoral. Y constate que a cada uno se les pagó 40 mil pesos más viáticos para que pudieran ser los moderadores de este debate. Y con la posibilidad de que sean los mismos para el segundo debate que está programado, sin mal no recuerdo, para el 10 de junio, en las propias instalaciones del Instituto Electoral. Y aquí otro tema, Armando, desde allí... Muy conservador todo el formato, Carmen. El INE se preocupó porque un debate fue en la Ciudad de México, otro fue en Tijuana, no me acuerdo dónde va a ser el tercero. Pero esto da lugar a que diversas regiones puedan interesarse. ¿Aquí qué les costaba hacer uno en Celaya, uno en León, etcétera? Sí, no, aquí se decidió que los dos van a ser en la sede del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y se contrató una productora. Y aquí viene el segundo tema, Armando, que también me parece muy interesante. Porque ya se está armando todo. Pero, por ejemplo, nosotros como representantes de medios de comunicación se nos hizo una serie de requerimientos para poder acreditarnos. Y, si mal no recuerdo, en el 2012 yo ya estaba en medios trabajando, y tú desmiénteme si estoy en un error, los medios pudimos estar presentes donde estaban los candidatos en el debate a la gubernatura, que si mal no recuerdo fue en el Teatro Juárez. Nosotros podíamos estar viendo. Bueno, pues ahora no. A nosotros se nos va a pasar el debate a través de pantalla. Porque se va a hacer en el salón del Consejo General, donde sesionan. Ahí se va a hacer, y solamente van a estar los candidatos, dirigentes de los partidos políticos ahí dentro, y una o dos personas más que pudieran ser sus asistentes, profesores y demás. Qué aburrido, qué chiste. ¿Cómo puede ser una buena crónica? ¿Cómo puedes saber? Exacto. Te van a editar las imágenes que puedes ver. No vas a saber qué cara hace Gerardo Sánchez, si lo ataca Ricardo Sheffield, etc. Exactamente. Nosotros vamos a ver lo que el IE quiere que vea, ¿no? Lo que veamos, ¿no? Así se resume. Vive una triste etapa el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. De ser un organismo de vanguardia, ha pasado a ser de lo más conservador que se ve en México en estos momentos. Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente, Arnoldo. Porque no se nos da esa posibilidad de poderle llevar a nuestro público algo distinto, ¿no? Que tal vez podamos nosotros observar y que otro medio no vea, porque vamos a estar viendo lo mismo. También representa un reto para nosotros como reporteros, pero también está el asunto de que de ese salón hay una puerta que sale directamente al estacionamiento. Si nosotros al final del debate podemos entrevistar a alguien, será porque la candidata o alguno de los candidatos así lo quieren, porque van a salir a donde estamos los medios de comunicación. Nosotros no vamos a poder tener acceso. Y los que no quieran hablar, pues bueno, fácilmente se podrán ir por el estacionamiento y ya no más. Como López Obrador, irse sin saludar a nadie. Exactamente, algo así. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿A qué hora se inicia puntualmente? 6.30. 6.30. 6.30 acceso para la prensa a partir de las 4 de la tarde y se cierra el acceso de prensa a las 6 de la tarde. Los candidatos van a estar llegando alrededor de las 5, 5 y media de la tarde por el estacionamiento y seguramente tampoco podremos verlos. Dura hora y media. Termina a las 8. Así es, 90 minutos. Correcto. Bueno, estaremos muy atentos. Lo vamos a transmitir. Retomaremos la señal del Instituto Electoral y la estaremos pasando en la página de Zona Franca. Y terminando, exactamente terminando el debate, iniciamos aquí una mesa de análisis en la que estarás tú. Te enlazaremos a larga distancia. Vamos a invitar a Saúl Arellano, director de la revista Newsweek Guanajuato de México Social. Javier Bravo y Alfonsina Ávila me acompañan aquí en el estudio. Y bueno, platicaremos también con Tere, con Carmen Martínez para ver todas las impresiones alrededor, ¿no? Así es, así es, Arnoldo. Estaremos muy pacientes. Bueno, te dejamos ir para que alcances a comer. Son las 3, apenas andas llegando para que te dejen entrar a la sala de televisión. Así es. Sí, Arnoldo, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Carmen. Gracias a ti.